Mujeres creadoras, féminas, empoderadas en el arte, artistas todas, asistieron al encuentro generado desde el patio bar del Centro Cultural El Bosque de Artex en Villa Clara, con el objetivo de dialogar y reconocer a los que todos los días aportan a la obra de Artex. Lo hemos denominado Coralillo a partir de esa canción tan maravillosa de Teresita Fernández, que a los feos ponles un poco de amor y transfórmalo. Y desde que inició ese premio hemos siempre querido estimular, premiar a instituciones, a trabajadores, a personalidades de la cultura que han tenido determinados vínculos con Artex, que han estado trabajando directamente con Artex. Esta vez el premio Coralillo lo recibieron Juan Fernández Fernández, un trabajador ejemplar de la sucursal villaclareña, también el Centro Cultural de Artex en Caibarien, la Asociación Hermanos Aís de Villa Clara en sus 35 años de fundada, y el Grupo Guamo, encargado de la promoción cultural en la provincia. Este reconocimiento para mí y para Guamo en general lo hemos recibido con mucho cariño. Es el reconocimiento de una de las instituciones con la que trabajamos frecuentemente y sentimos en él el agradecimiento a nuestro trabajo y significa un real compromiso para con ellos y para con toda la cultura en general. Artex Villaclara honró este año a los más destacados con la entrega del premio Coralillo en un contexto donde músicos y trovadores evocaron la obra de Teresita Fernández. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!